Bueno, Rodri, triunfo importante. ¿Cómo lo vivieron? Sobre todo con la ansiedad de la gente, más que nada, en el primer tiempo cuando no nos salían las cosas. No, nada, creo que siempre salían las cosas. En el primer tiempo creo que cuando jugamos más, cuando atacamos más. Creo que sí, obvio, después del gol, es normal que la gente se ponga ansiosa, pero creo que lo supimos llevar y lo pudimos sacar adelante. ¿Qué cambiaron en ese segundo tiempo? Por ahí, en un solo ataque de central la habían lastimado, pero ¿qué cosas cambiaron que hablaron con el entrenador? Nada, nada. Entramos y dijeron que se íbamos igual, que se íbamos jugando, que teníamos el control del partido y que iban a echar los goles. Me imagino ahora si viene el clásico, pero la cabeza obviamente estaba en este partido, por la situación que venían de aquella dura derrota con Huracán, pero ¿cómo lo vivieron en la semana? Más que nada pensando en un partido de 6 puntos. No, nosotros estamos pensando toda la semana que son todas unas finales y ahora el domingo que viene tiene un sabor especial, porque es el clásico, obvio, pero es una final más. En lo personal, ¿cómo te venís sintiendo? Bien, bien, muy bien, la verdad que muy bien. Gracias.